¿Cómo ves tú el tema del e-commerce versus la experiencia en la tienda física? Sí, durante la pandemia hubo un boom, tuvimos unas ventas jamás vistas en la página. Obviamente porque la pandemia te obligaba a comprar desde tu casa. Esto ha cambiado, obviamente también se hablaba del fin del cine. O sea, todo el mundo decía después de Netflix, ¿quién va a querer ir al cine? Ahora esto topó y viene otra vez IMAX, tenemos tres películas las más vistas de la historia. Pero las cosas cambian. Igual nos decían a nosotros cuando abrimos en Miami. Cuando nosotros abrimos en Miami decían, ¿pero por qué vas a abrir una tienda en Miami si todo el mundo compra por Amazon? Sí, pero lo que te llega de Amazon tú no lo probaste. No sabías que era lo que necesitaba. ¿Qué pasa si te llega mal y tienes la producción hoy? O sea, el tener una tienda en Miami, la gente ha ido y dice, bueno, yo quiero probar un intercom. Quiero probar el micrófono. Quiero probar la cámara. Quiero probar un filtro. Quiero tocarlo. Eso es muy importante. Y lo otro es que hay que darle el vuelto a si vas a tener una tienda física. Tienes que tener stock. O sea, tienes que tener el producto. Tienes que haber el producto ahí para que la gente venga y lo pruebe. Muchas fábricas te envían los demos para que la gente lo pruebe, para que se lo lleve, para que lo use.